negro, verde. Oye, fíjate que, ¿quién venía de Burgundy? Que yo le dije que era café. A Eva Gali. Híjole, yo sí necesito mis lentes esta noche, ¿eh? Pero bueno, ahora sí ya vi que es de verde, pero es muy bonito el vestuario. Quiero felicitarnos a todos, así rapidito, a todos, tanto hombres como mujeres, porque vinieron muy, pero muy lindos esta noche. Así que la pista es para ti. ¡Vámonos! ¡Hora pues! ¡Alegria! ¡Échale, gana! Otros dicen que el hombre no llora, otros dicen que el hombre es el rey. Yo les digo que todo es mentira, que el hombre sí llora por una mujer. No me importa que sea muy feliz y que tenga la medallación, porque el hombre se vuelve a tomarme y tienes orgullo como un gran amor. Y llora por ella y toma licor. Y aunque sea muy hombre, se arrastre y se humilla, no más por su amor. Y aunque sea muy hombre, se arrastre y se humilla, no más por su amor. Y aunque sea muy feliz y que el hombre será el que gobierta, claramente lo dice la ley. Pero basta el embruco de un beso y desde ese momento la reina es el rey. O sea yo, nada importa que sea muy feliz y que tenga la medallación, porque el hombre se vuelve a tomarme y pierde su orgullo por un dolor. Y yo, nada importa que sea muy feliz y que tenga la medallación, porque el hombre se arrastre y se humilla, no más por su amor. Y yo, nada importa que sea muy feliz y que tenga la medallación, porque el hombre se arrastre y se humilla, no más por su amor.